Desde tierras del sol naciente llegó un corazón valiente Un filantropo con sueños y un amor sin precedentes En el 2004 Honduras lo vio llegar Desde entonces su misión educar y transformar Shin Fuji llama a un héroe en acción Construyendo sueños con dedicación Un puente de esperanza entre dos naciones Y cada escuela deja corazones Con sus pasos va marcando una ruta de bondad Tres mil kilómetros de esfuerzo y voluntad Desde México hasta Honduras cruzando fronteras Cada paso es una escuela, cada meta una quimera Shin Fuji llama a un héroe en acción Construyendo sueños con dedicación Un puente de esperanza entre dos naciones En cada escuela deja corazones Con sus pasos va marcando una ruta de bondad Shin Fuji llama a un héroe en acción Construyendo sueños con dedicación Un puente de esperanza entre dos naciones En cada escuela deja corazones Los niños salen a abrazarlo Un noble corazón Un guerrero incansable Su vida es su misión En el sol ardiente bajo el cielo azul Su espíritu indomable Su fuerza es su luz Más de 70 escuelas y que sin parar Su objetivo es humilde y nada lo hará cambiar Con su fundación Con su fundación Students Happy Honduras Lleva educación Llevando mil auroras Shin Fuji llama a un héroe en acción Construyendo sueños con dedicación Un puente de esperanza entre dos naciones En cada escuela deja corazones Con sus pasos va marcando una ruta de bondad Los niños salen a abrazarlo Un noble corazón Un guerrero incansable Su vida es su misión En el sol ardiente bajo el cielo azul Su espíritu indomable Su fuerza es su luz Más de 70 escuelas y que sin parar Su objetivo son mil Y nada lo hará cambiar Con su fundación Students Happy Honduras Lleva educación Llevando mil auroras Fuji llama a un héroe en acción Construyendo sueños con dedicación Un puente de esperanza entre dos naciones En cada escuela deja corazones Con sus pasos va marcando una ruta de bondad Honduras lo honra Honduras lo honra y el mundo ya lo ve Un superhéroe real que nunca dejará de correr Shin Fuji llama Tu nombre es inspiración Gracias por tu amor y tu noble misión Shin Fuji llama un héroe en acción Construyendo sueños con dedicación Un puente de esperanza entre dos naciones En cada escuela deja corazones Honduras lo honra y el mundo ya lo ve Un superhéroe real que nunca dejará de correr Shin Fuji llama Tu nombre es inspiración Gracias por tu amor y tu noble misión Gracias por tu amor y tu nombre es inspiración Gracias por tu amor y tu nombre es inspiración Gracias por tu amor y tu nombre es inspiración Gracias por tu amor y tu nombre es inspiración